Virilampo 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 Mi amigo Pirilampo no me deshace el patragón, a que chere en Pirilampo si es un vermel de luz. ¡Vamos! ¡Ai, Pirilampo! Pirilampo, Pirilampo, vente conmigo cantar, que será su Pirilampo, Pirilampo si es un vermel de luz. ¡Vamos! ¡Ai, Pirilampo, vente conmigo cantar! Que será su Pirilampo, Pirilampo si es un vermel de luz. ¡Vamos! ¡Ai, Pirilampo, vente conmigo cantar! Que será su Pirilampo, Pirilampo si es un vermel de luz. Que será su Pirilampo, Pirilampo si es un vermel de luz. ¡Ai, Pirilampo! ¡Ai, Pirilampo! ¡Ai, Pirilampo! ¡Ai, Pirilampo! Gracias.